Muy buenas amigos del canal, bienvenidos al quinto capítulo de Last of Us Vamos a seguir con la aventura del jueguecito Llevamos ya unas 7 horas de play Así que vamos a ver que tal se nos desarrolla Acabamos de matar al último capítulo Hemos matado a un bicho enorme Hemos salido de la nada Y bueno, vamos con el colega Que tenemos que correr Dejar un buen like Eh, no, le he dado Empezamos bien El capítulo Pero que ha pasado, tío Somos un blanco fácil aquí Aquí hay otra escalera Adelante, te sigo Voy a quitarme Los bichos, tío Porque es una... Dios mía Voy a matar una hostia, lo veas Quita, coño Quita, coño La hostia Quita, coño Quita, coño Alguien me parió, tío Soy subnormal, eh Vaya un subnormal, tío A ver, tío Ahora Ahora, venga, ya Vamos a hacerlo de otra manera, va Adelante, te sigo ¡Deprisa, Joel! Hostia puta Ya, me dejas Subir Venga, gracias Me logra esto, tío Joder, colega Qué manera, tío Entra en la casa, ¿ya? Un viejo colega, eh Nos hemos llegado, eh Pasamos fuerte ya A la mañanita Vale Veré Qué hay por aquí Bill No he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más, díle a Tres Que el trabajo no haga ella ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Oh, oh Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Sí Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Hostias ¿What the fuck? Es el único idiota que se pondría una camisa así Se ha ahorcado No ha querido vivir más Tienemos riscos Hostias Aquí Y Claro El pobre se suicidó para no transformarse Sí Ya ves Uff Qué chungo, eh Que le den Bueno La vida sigue, amigo Tú puedes ¿Cómo? Un coche Mirad lo que tengo Aún le queda gasofa Es mi batería Capullo de mierda Ah, su colega Bájate Baja Vale Tranqui Bájate Que no te enteras A ver Está seca Pero Los bornes están bien Venga, venga Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador recarga la batería Bueno Con bichos Empuja con todos los bichos que hay ¿Sabes? ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos Toma ya Que divert Vale, un momento Lo primero de todo A ver, chicos Son más de mis cosas Lo primero de todo Necesito recargar Vale Lo segundo Meterme un kit ¿Ibas a robarme mis cosas Y largarte? ¿Es eso, Frank? Sí, hombre, claro Sería bueno que registraras la casa Habrá más suministros Buena idea Avisa cuando estés listo Para acabar con esto Te daré un grito Te daré Uy Oye, he visto una cosa Que no sé Ah, vale Esto es una bomba Vale No Eh A ver Lo mejor por lo que veo Ahora mismo Es Es la escopeta, tío Pero es que no me deja cambiar La escopeta Ah, bueno, sí Espera, ya sé por qué Un momento Esto Exactamente Vale Tenemos escopeta Aquí tenemos Oye No habrá una mesa No habrá una mesa De trabajo, ¿no? Por aquí A ver Vamos a darnos una vuelta Por la casa ¿Listo? No, no estoy listo Frank, espérate un momento Vale Así podemos seguir Este Hostia, chaval Se transformó Igualmente Aunque se ahorcase Tío A ver Vamos a ver Que hice esta nota Carta Arrugada Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Porque tendrías demasiado miedo Para llegar hasta esta parte De la ciudad Pero Si por el motivo Que lo has logrado Quiero que sepas Que te odio a muerte Me ha hartado De esta mierda Y de tu Impetut Aptitud Impositora Quería algo más En la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de esta estúpida Batería De la que siempre Te quejabas La tengo Imagino que tenías razón Si intentaba Van a la ciudad Me moriré Lo que Sigue siendo mejor Que Pasar otro día contigo Buena suerte Frank Joder Vaya nota ¿No, colega? O sea Lo ha dicho todo Hostia Había botiquín Me cago en la leche Y yo como tonto Oh, que mierda Tien Hostia que hay un montón De cosas No me ha dado por mirar Vale, a ver Vamos a ver Botiquines Hay que fabricar uno Esto que es Molotov Molotov Vamos a fabricar Todos Voy a gastar Todo lo que tengo Vale Palo No tengo Porque no tengo tal Y de aquí Voy a gastar Todo ya Tío ¿Por qué? Porque aunque hay un montón De luta aquí Para pillarme No, no, no Flipes Que no quiero llevar Molotov en la mano Esto no puedo Tío Que rabia Macho ¿Aquí que hay? Otro botiquín ¿Aquí que había? Vale Pues No tenemos más No tengo Bueno Pues A ver ¿Qué dice esta mujer? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema Lo estás haciendo bien Creo que debía saberlo No te decepcionaré Venga Que tú puedes, amiga Vale Que eres la La del plan B Frank, venga ¿Qué pasa? Bill He encontrado esto Y Tú deberías tenerla Ah, mira Qué bueno ¿Así te sientes? Pues que te den Frank Pobre Nos vamos Venga Venga, vámonos Pobre X pista Vuelve a la parte Selea del camión Para empezar Bueno, ya, ya Venga, bien Hagámoslo Joder Vale Ponlo en primera One, two Ya lo he hecho Tres No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no la jodas Vale, Eli Prepárate Tres Ya Dale Dale No Venga Tú Frank Empuja, puto Mierda Por aquí Atención Mierda Atención Venga, va Venga, va Vamos Vamos De balas ¿Qué pasó? Volvamos a la camioneta Venga, venga, venga Venga, recarga, recarga Vale Vámonos Hay que ir más rápido Ya, ya Pues hija Espérate Coño Si conseguimos llegar a la colina Lo empujamos cuesta abajo Venga, venga, venga Ahí está Cuesta abajo Vámon Que bien pintas Fuera de aquí Hay infectados Ay, que no puedo Carga Ay, que he fallado Joder He fallado Esta es la chumba Esta es la chumba Esta es la chumba Esta es la chumba Si me cargo Si me cargo la escopeta Tío ¿Qué pasa, macho? Casi no Ya voy, voy, voy Tranquilo Hay que ir más rápido Mira, si conseguimos llegar a la colina Lo empujamos cuesta abajo Ya viene Alrededor de esa casa A la derecha Fuera de aquí Ahí infectados Vale Vale Te cargas tú, eh Voy a por esta Vamos, no tenemos mucho tiempo Hay que volver a empujar Ya vienes Espérame, voy, voy Voy, voy, voy No tengo balas, eh ¿Cómo vamos a hablar? Ya puedo Ya puedo Espérate a otro lado Atención a él No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No Vayamos a la colina Vale Ah, vale, 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 vale Que hay balas, hostia Pues tú me vienes de puta madre, tío Espera, espera, espera Chaval Vale, Eli Prepárate Eli, prepárate Que va a buscar balas Un momento Dame un minuto Donde he matado más, tío Ay, que matan a Eli Deja a Eli tranquila, hombre Joder, tío Vale, Eli, arráncalo ¿Huy es eso, tío? Sí Bueno, estos los infectados también han oído A la puta camioneta Joel, déjalo Vámonos de aquí Va, va, va ¡Al camión! ¡Venga! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! Madre mía, tío Vale, ya está bien ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Sí, claro Reconócelo Le ha echado a gallas Ha echado huevos No vais a conseguirlo Venga, hombre Ahora, me ha mordido Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Ah, mira qué guay Gracias ¿Y usted no viene? Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo En paz No En paz Pues largo De mi ciudad ¿Pero por qué? ¿No te vienes? No lo entiendo, tío Joder, pues después De lo que ha pasado Vamos, yo me largaba Tío, con ellos Se está durmiendo el tío, eh ¡Jobar! ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Todo y continúa Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? Eh ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues De todo Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Vaya Menudo clásico A ver, a ver Madre mía Bueno Algo es algo Ah Estoy segura De que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos Son interesantes Eh, Ellie, eso no es para niños ¡Hala! ¿Cómo ¿Cómo demonios pueden Y andar con esa cosa? ¡Suelta eso! ¡Caia un momento! Quiero cuándo Que va todo este lío ¡Qué buena tía! Oye ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo ¡Hasta la vista! Pittsburgh Es burro ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño Joder Como para dormir, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado Chaval Al final se ha quedado No, 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 no No, 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 no Perfecto Ya, hasta aquí hemos llegado ¿Qué pasa? Mierda Ah, la carretera Cortada O sea, ahora ¿Cómo no, tío? Este juego es el de los desvíos, ¿eh? Este es el juego de los desvíos Bueno ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Todo por un coche Pero no lo jodáis, coño Cogerlo bien Qué tontos, tío De verdad Estoy bien Entonces, sal rápido ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Invácil! ¡Invácil! ¡No! ¡Jale! No, tío No ¡Hala, venga! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡A por él! Y le muerde ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dios! ¡Oh, es un poco agresivo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Qué cojones les pasa! ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿A dónde? ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Abajo! ¡Hostias, hostias! ¡Toma, en toda la boca, chaval! ¡Qué puntería tengo! ¿Quién más queda, tío? ¿Queda alguien más? ¡No lo pierdas! ¡Sos por él! ¡Venga, vale! ¡Otro más! ¡Y la música! ¡A la vuelta! ¡Oh! 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 ¡Acuadra, acuadra! ¡Qué tecla! ¡Dios, qué hostia le he dado, macho! ¡Me he quedado loco! Pues estoy muerto, ¿eh? También te lo digo, así que date un respiro, majo, porque tienes que curarte. ¡No, estoy muerto! ¡Cúbreme! ¡Lo tengo! ¡Pero de mierda! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Vas a morir, imbécil! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por cierto, chicos! ¡Ya, puta! ¡Eh! ¡Dejad un buen like! ¡Y suscribiros! ¡Es que estoy... ¡Estaba muy jollo de vida, tío! ¡Nos vemos! ¡A ver, necesito... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a intentar a ver como lo hacemos esto, a ver, curarme, no, mira, así como voy a hacerlo. Tío, de verdad, eh. No puedo, tío, ahí, ahí no, tardo demasiado. Tardo demasiado. Tardo. 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 A ver, un contenedor que no me deja llegar, desde aquí no puedo saltar, esto no puedo cogerlo, aquí tengo una AESA, vale, aquí tengo un ladrillo, voy a pillarlo también, el ladrillo siempre viene bien A ver, una manera de salir, chavales, de aquí, vamos a ver dónde coño podemos hacer algo aquí, esto no tengo ni idea que es, ah mira que hay una puerta, que coño, a ver Venga Venga Encuentra algo para que no se cierre Aquí hay cosas bastante interesantes ¡Eli! Móvete, coño, móvete ¿Ahora qué? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Pero qué quieres? Deja caer y punto, tío Ah, esto es para no hacer ruido Vale, aquí tiene que haber una mesa de trabajo por cojones, eh, o sea, no me jodáis Hostia puta Qué asco de bichos, tío A ver Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Ala, tío Estaban coleccionando gente que mataban, en serio Qué pira Qué pira, hostia Teníamos que haber dado una puta vuelta ¿Qué es eso, tío? Seguimos vivos Más o menos Voy a lograr la visión del enemigo También aturden a los enemigos Al empatar Lo que te permite Agarrarlos Y escapar Vale Bueno, me parece muy bien Pero vamos, me parece un canteo Todo lo que Vale, la puerta Está clara por donde tenemos que salir, ¿no? Vamos a ver Qué podemos encontrar por aquí Vale, ya he visto otra nota Otra nota Leer Vale, bueno Esto es la lista de la compra No me jodas, tío Un poco cracks, ¿no? Uff Un poco, uff ¿Sabes? Como hice mi pelo Uff Pero bueno Abáchate Coge y coge Y coge Vale Bueno, pues chicos No hay mucho más Ah, mesa, mesa de trabajo ¿Qué? Oh Una lima Para escaparnos De la prisión Break Herramienta de nivel Del pulsa tap Para ver Ya, pero Y si yo la quiero usar ¿Qué, amigo? No, ¿verdad? No, no, no Eso no No cuela Oye, la verdad es que aquí No hay muchos No hay muchas mesas de trabajo Por cierto Un momento Ahora que digo mesa de trabajo Velocidad y curación Me voy a tener que subir el siguiente punto Vamos a tener que hablar ya de la vida Porque esto me imagino Que se va a ir complicando cada vez más ¿Sabes qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos He sido un puto y un reputo ¿Entonces sueles matar a muchos inocentes? ¡Ja! Qué pregunta, tío La niña, tío Es la polla Hombre, pues los que se dejan Tómatelo como quieras Tendría que decir No Esto se llama sobrevivir, amiga No se llama matar Se llama sobrevivir A ver, seguimos Estabilidad Capítulo 2 La estabilidad Vale, tío Paso de leerme un libro Ahora no me jodas Botiquín mejorado Ahora los botiquines son uno más potentes ¡Ah! ¡Ah! Mola Eso me gusta más A ver, un momento Sí, voy a leerlo Pero después O sea que luego haya alguna animación Y la liemos Vale Hay dos puertas Igual que las pastillas La roja o la verde ¿Vale? Entonces Si se pasa a los intrusos Se dispararán de nuevo ¿Eh? Se disparará A los intrusos Se disparará De nuevo A los supervivientes Ah, muy bien Genial La cuestión es que te la van a clavar Vale Esto es interior, chicos Entonces Si esto es interior Es porque aquí hay un cuarto Para coger cosas ¡Oh! Y mesa de trabajo ¡Oh, sí! ¡Oh! Mira Oye La verdad es que No he usado apenas el arco ¿Eh? Y tiene buena pinta Adelante Va Vale Va, vale A ver Velocidad Capacidad Esto Vamos a cambiar la escopeta Que es la que más me mola Sin duda alguna Ah, mira Ahora ya usamos la lima La liga Iba a decir La lima Capacidad de cargador Cadencia de fuego Hombre Yo creo que Esto debe ser lo que más pipí no tiene que ser ¿No? La escopeta En todos los juegos así de survival La escopeta es lo que más peta Porque es cuanto más por culo te dan Y más se acercan a ti Y todo O sea que en ese sentido Agüita power ¿Sabes? Dime que me puedo Es que realmente el retroceso me da igual Porque yo siempre lo que aguanto es A A último Momento Va Velocidad de cargas Vale Pero Y de pipa Y de pipa De pipa Es que no sé Si mejorar esta Ah, una mira Pues mira Esto si yo me lo voy a hacer Qué coño Claro que sí Hostia Ya te digo Esto es muy interesante Una mira Para futuras castañas Velocidad de carga También me interesa Ahora que ya tenemos el franco Esto ya cambia Lo que pasa es Claro Con movimiento Con movimiento así Y Pero la funda ya la tengo No sé por qué me marca Me sigue Voy a Voy a gastar todo Os lo digo Claramente Me da igual Nada Fuego ya no tengo Buah, yo creo que ya With the moment Estamos servidos No voy a No voy a Tirar más Me voy a apuntar Vamos a mirar Vale, vale Aunque me parece bien amigo Ya me ha quedado claro No te preocupes Bueno Pues Fabricamos Buah Lo he hecho mal Tío No tiene que haber Fabricado eso Tiene que haber Esperado haber Pillado Algo más duro Tío La barra esta Se va de dos hostias Tío Bueno Por lo menos No creo que esos chicos Estuvieran infectados No importa Sigamos en marcha Hombre Un poco colgados Si que estaban También te lo digo yo O sea No hay que ser muy inteligentes Para ver que Les faltaba Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida De aquí Eh Eli Frena un poco Espérame Dale, dale Baja, baja ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya Por cierto Chicos Voy a probar A ir con la pistola Ahora Dejad un buen like ¿Qué tal Es la decadencia? Porque claro Estoy tirando mucho De escopeta Adiós Por cierto Vamos a probar Nuestro nuevo juguetito Tío Eh para Ah vale O sea O apuntas así O así Estoy silbando Un buen momento Hija mía Para silbar Ya tienes algo más Para volverme loco Es genial Eh 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 Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla, pilla Pilla cositas Pilla cositas Esta planta Todavía no entiendo Para qué es Tío De hecho No, de hecho Quiero esto Muy bien Salud máxima Nos vamos a ampliar La salud Eh 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 Y esto Esto está bien Ah vale Ya Más o menos Digamos Para utilizar Combustible Vale, vale Eso está claro Amigo Ah Portador azul Pero A ver tío Que lo he leído Ah no Este no lo he leído Vale Y esto Tampoco la he leído esta Creo que tampoco le he dado la vuelta, ¿no? A ver, era así, la R La R Vale, ahora ya está Venga, vale Ok Y ahora Que no sé qué es esto Ya tenemos algo más Para ello ¿Cuántas balas Me quedan? Estas son dos balas Nada más Estas estamos jodidísimos Porque no tenemos ni una maldita bala, tío Así que Vamos a ir con La pipa Porque ahora ya La cosa se empieza a complicar, tío A ver, es que Al final Es como todo Te quedas un poco Sin nada ¿Tu colega hizo esto? ¿Tus cazadores hacen esto? Adorable Y no, diría el ejército Adorable, dice ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos Pues sí Los mataron ¿Qué quieres, hija? Opa, ya está ¿Qué ha sido eso? Problemas ¿Dónde aprendiste a disparar? Escóndete Problemas Había muchos Y no le has dado años Ideado Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Ayudarte Sí, claro Bueno, gente Vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación De la autopista No me sorprendería Si pillaran a más turistas Andado con una mina de oro Qué suerte, joder A ver si encuentras algo útil Mientras los esperamos Aquí no hay nada Sigamos Vale Mi pregunta es Hay que matarlos Hola ¿Qué tal, amigo? Arde, capullo Arde, capullo Hostia, pues sí Pues sí, pues sí Casi ardo, tío Joder, tío De verdad, eh ¿Dónde está el tontito Ese del arde, capullo, tío? ¿Dónde mierda está? ¡Uh! Qué headshot, señores Eso se llama headshot, eh En mi pueblo Hostia, tío Como ha quedado el colega Después de la... Vale Tenemos que relajarnos un poco ¿Listo? Sí, ¿verdad? Se me da muy bien dormir Podría hacerlo con los ojos cerrados A ver, tía ¿Qué es eso? Son chistes Sin segundas, volumen 2 De Will Livingston Sigamos Esto va una niña Y le dice a su madre Mamá, mamá La comida está rica A lo que ella responde Pues repite, hija Mamá, mamá La comida está rica Cabrones corruptos Así, ¿cuántos cojones? Vale, vamos a revisar el puesto de soldado Darnos nuestra comida Que siempre cositas, ¿ves? Vale A ver, siguiente nota, chicos Perdimos nuestro gil ante la rata Más que jamás se había importado un arma Aunque estos cabrones son astutos Nos robaron un lanzador de mortero No tenemos ninguna oportunidad Con esto y teniendo Strip District En el bolsillo Ya controlaban todo el río La retirada fue difícil Apenas Queda la mitad del escuadrón Solo ruego a Dios Que los que yo me he llamado Estén vivos Se quedaron tirados en el otro lado Vale Bueno, pues Pasemos, ¿no? Oye, por cierto ¿Cómo voy de vida, tío? Bueno, sí Me la juego Nada, nada Vamos a ir con la pipa Tenemos Seis balas de ocho La verdad es que no andamos muy para allá Joder, el arco Sí, yo también Se oye Hemos estado toda la noche Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa turista Hostia, hostia, hostia Eso me han contado Ya tenemos problemas Sí, una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto a nadie con tanta energía Nos cargamos al resto en un par de minutos Pero para acabar con ella Nos tiramos cinco putas horas Dios A veces nos ganamos el pan, de verdad Vale, la pregunta es Estábamos a punto de rendirnos Cuando nos empezó a disparar Qué tonta Podría haberse escapado A ver, espera Mientras otros dos la mantenían ocupada Saqué mi fusil Apunté la mira a esa cabecita Y ¡BOOM! ¿Cuántos son? Dos Joder Quizá deberías haberla acogido Que fuera de los nuestros Ni hablar Esa chica Nos habría matado Mientras dormimos ¿Qué cojones? He oído algo Ahí hay algo Tira para allá, anda Tira para allá los dos No, 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 no Son tres, tío Que siga la fiesta Que son tres, coño Vale Se mueven Se mueven Voy a por este No me das balas, tío En serio Hay que ser Puto Putísimos, eh Vale Ahí hay otro Uf, esto me va a ver Yo creo Esto me va a ver Fijo O no Dios mío Dios mío Dios mío Que trío Vale Si no pasa nada Me quedan Me queda uno Vale Ahí hay un cartel Que hay que leer A ver ¿Para dónde va este? Empanado Vale Ahora Vale Listo Un amigo Adiós amigo Por supuesto Mi barra Pero si ya tengo una Vale Ya está todos ¿No? Ya no tenemos Más Jaleo Ahora solo hay que Lutear Lutear Ese soy yo Vale Vamos a ver De aquí No se ve nada Mira Ahí hay algo de lutear De luteo Venga Vamos Pira todo Vale Aquí tenemos Una botella Vale Vale Vamos a Vamos a Vamos a Aquí dentro A ver Que hay Hay más Peña Aquí seguro Mejor el cuello Ya veréis Efectivamente 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 Alguien me ve Alguien me ve Por aquí No tío Lo he dicho Había más peña Mierda tío Madre mía tío Me he confiado Me he confiado Pensando que había más peña Tío O sea que no había tanta peña Aquí dentro Y es que no los he visto tío Esa es la movida Vale Joder Tres más tío Mierda Tres más Bosman dice que crecemos Como para expandirnos Un nuevo jefazo Las mismas gilipolleces No sé Ahora tenemos suficiente gente Vigilando todas las salidas Dice que podemos ampliar el perímetro Y con eso ¿Qué ganamos? No lo sé Quizá encontremos algo de combustible Para poner en marcha Más generadores Me encantaría restaurar Uno de esos viejos proyectores Para ver pelis Y eso No te flipes He oído muchas veces Eso de la expansión Y cada vez que lo intentamos Al final matan A un montón de los nuestros ¿Has oído algo? Sí He oído algo Vamos a ver Por cierto chicos Dejaré un buen like Y suscribiros Aquí no hay nada Mierda Nos vemos Adiós No hagas ninguna tontería Vale Sí, sí Joder Pero Pero bien Seguimos Quiero limpiar Porque me voy a lutear Me voy a lutear Todo esto ¿Sabéis lo que quiero decir? Qué susto Pensaba que era él Y el pide ¿Dónde está el que ha ido fuera? Tío Ha ido uno fuera ¿Verdad? Mátalo Y ya está ahí fuera Vale Nos queda uno Nos queda uno Pero no sé dónde está Tío No tengo ni idea Dónde está el que me queda Tío A ver Silencio Me queda uno Tío Pero no sé dónde está Yo creo que está afuera ¿Dónde coño está el que queda? Tío ¿Eran tres? Eran tres Tío ¿Dónde está el que falta? Coño Cuidado a esto Ah, ya lo veo Joder Ah, hay dos más Mierda Hay dos más Tío Mierda Hay dos más Coño Eso le he visto a tres Tío O sea, había un cuarto Que estaría en la otra zona Me imagino O sea, de hecho hay que ir para adentro Hay que ir para adentro Vale, ¿le podré agarrar desde aquí? Sí Mierda, 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 mierda Mátalo, mátalo Mátalo Ahora me dice que estoy lleno O sea, hace un momento no tenía Y ahora me dice que estoy lleno Es que me toca los huevos Esto No, pero ¿Creéis que me hace la pena usar Hostia, un arco o algo ahí, no? ¿Qué es esto? Uh, una barra Un palo Estos palos molan un huevo Me encantan estos palos A ver, uno Queda uno más Queda uno más, ¿no? Venga ya A dormir Jo, tío Jo, tío, ¿qué? ¿Qué quieres? Bueno Parece que la planta de abajo está limpia Vamos a lutear rápidamente Espero no encontrarme ninguna sorpresita más Está jodido esto ya, eh A ver, cuidado Vale, no hay nadie Ya te puedes poner bien, hija mía Tranquila, no hay nadie Vale, vamos a A mirar todo Y una vez que ya Miremos todo Vamos a subir para arriba Y ya nada A seguir limpiando Me imagino que habrá que ir para arriba, ¿no? Reduzco, vamos No sé, aquí hay algo No, un ladrillo Un palo Aquí hay otro ladrillo Me ha parecido ir Como si me viesen, tío Vale, pues venga Nos vamos para arriba, chicos Vamos a ver qué hay arriba Opa Mira lo que hay otro Vale A ver cuántos hay Uno Dos Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Me ha visto 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 Vale, falta ¿Dónde está el otro? OY, no le he visto a este Me cago en tu madre No No No, no le he visto a este, tío Me he flipado Me he flipado Venga, va Continuamos para bingo, chicos Joder Son Son Uno Dos Tres Cuatro He visto Cuatro Uno He contado cuatro Cuando los he sacado Baja, 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 baja Baja El problema El problema de esto ¿Vale? Es Me lo puedo fundir De un disparo Pero me van a ver Los otros, tío Entonces No sé si me merece la pena No sé, tío No sé qué hacer Vale Vale, ahí hay otro Hay tres Vamos a subir por la otra escalera A ver qué pasa Vámonos Vamos a la otra escalera Que había otra escalera He visto antes A ver Tengo flechas de arco Hostia, pues no es mala idea El tema del arco Me gusta la idea, eh No Joder Cambiar Cambiar Arco Vamos a intentarlo con el arco Va Voy a probar a En plan Robin Hood De disparos en la cabeza A ver si cuela, tío Este, por ejemplo De aquí ¿Vale? Ahí está Míralo No Me ha visto, tío ¿Vale? Bien Y no se enteran los otros ¿Sabes? Mierda, mierda, mierda Tú lo has dicho Vale Otro Vale Voy a bajar por flechas Vamos a empezar a usar todas las armas Porque, tío Esto está de puta madre El arco El arco Les matas de un disparo, tío Y ni se enteran, colega Está de puta madre Muy buena opción el tema del arco, eh La verdad Vale Y me quedan dos Me quedan dos Vale Vale, me ha visto Vale ¿Cómo que se ha levantado? ¿Qué dices? No me lo creo, tío No me lo creo No No No, tío ¿Pero cuántos hay? Vale Me guarda Desde que he disparado a esta peña, tío O sea que Hay Cuatro Más ¿Quién me ve, tío? O sea, de verdad Hostia, este me va a ver No No, no No me ve 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 Y tú ven aquí Oye, colega No me hagas ninguna tontería Ahí va Vale Uno menos Bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, vamos allá A ver si podemos hacerlo bien, chicos Coge el arco ¿Vienes o te das la vuelta? Viene O sea, se da la vuelta, quiero decir Ya no sé ni hablar O sea, su recorrido es este de aquí Y aquí dentro Han salido dos más ¿Qué ha sido eso? Ch, ch, no ha sido nada Tranquilo, no ha habido nadie Vale Hemos estado cerca Chípate ¿Perdona? Se ha hecho Starlight Este cómic que leía Es lo que dice el héroe Tras un gran combate Aguantar y sobrevivir Sí Qué gracioso Vale Vale Venga, vamos a dar una vuelta rápido De luteo Ok, chicos Pues no hay mucho más que luchar por aquí Yo creo, ¿eh? Voy a mirar esta puerta A ver qué hay aquí Un Sargansúa ¿What? Vale Eh, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? Vale, chicos Eh, importante Cambiar barra Vale Y ahora Eh Hay que hacerse botiquines Y poco más Vale A relajarse un poco Sí, venga A tomar un café Si quieres Eh, eh, ¿qué pasa? Los panaderos son agitadores De masas De masas Lo cojo Puto chiste, tío Una tarta muda Jejejeje Vaya, eso me ha dado hambre El colmo de un escritor Es comer sopa de petró ¿Lo pillas? Por cierto, chicos Solía estar enganchada al jabón Dejaré un buen like Vale Nunca había escuchado Y suscribiros Nos vemos Adiós Vale, vámonos Venga Estaba mirando un poco A ver si había algo más que lootear Pero veo que ya no hay nada Así que nada Nos vamos a pirar ¿Cuántas salidas tiene esto? Una, ¿no? Por lo que veo Joder, aquí, tío La peña Cuelga a la gente Como Pedro Por su casa, eh Me parece increíble Veamos a dónde nos lleva Se la pela todo, tío Esto Manolita, ¿qué? Ahí va, ahí va Qué hostia me da Vámonos Abajo, abajo, abajo Joder Aún no hay más A ver Uno Dos De momento De acuerdo Creo que no nos han visto Creo Ese es nuestro puente Nos acercamos Creo Sigamos Venga Bueno, gente Creo que Después de la emoción Que hemos tenido por hoy Vamos a dejar el capítulo Chicos Suscribiros Like Compartir Y nos vemos, amigos Bye Bye